... ... ... ... ... Bien, mirá, viendo un partido interesante, movido, que hay de vuelta donde el defensa y costal se insinuó más, creo que estaba ganando bien, llegó ese gol sorpresivo donde hubo una desinteligencia en la defensa y San Martín que quiso despejar la terminó mandando al fondo creo que la defensa está bien planteado hizo un buen primer tiempo y podemos esperar como obtenemos la segunda capa San Suárez es un equipo en formación con buenas figuras y que realmente está queriendo ser protagonista, lo decía Granados antes del partido, pero creo que el equipo de Florencio Varela ya a partir del sábado anterior demostró una consolidación que hoy se dio en el campo de juego y me parece que es auspicioso para lo que resta el campeonato ha hecho algunos cambios en este momento Rubén Cosimano, no está Cristian Vázquez pasó a Diego Gernal como 5 a Vallejo lo llevó como 8 Borrión Martín Sandoval marcando la punta derecha sigue Sebastián Ablín marcando la punta izquierda, pero a Defensa y Justicia hoy que sufre la ausencia de Pablo Rojas que es un hombre importante dentro del elenco de Defensa y Justicia ¿cómo lo ve? mira, veo un buen trabajo de Diego Gernal un hombre que ya he tenido experiencia en los Andes me parece que está más metido en el equipo más metido en el partido me gustó el trabajo de Galleguillo el trabajo de Vallejo del italiano por derecha y de Alvin metiendo permanentemente creo que Defensa y Justicia está en una etapa digamos se debería dejar en una etapa experimental para consolidarse como equipo y creo que Cosimano está buscando darle a este equipo solidez en la defensa velocidad en el medio campo y sorpresa adelante y creo que lo va a conseguir porque tiene buenas figuras aunque le falta punta todavía en el área de enfrente ¿no? yo creo que le falta explosión como se dice hoy en los últimos metros en cuanto consiga eso creo que va a ser un equipo ya candidato al autodonal pero también uno de los finos postulantes para pelear el ascenso al Nacional B que se lo merece porque es un equipo que siempre son protagonistas tanto en primera vez como Nacional B gracias Eduardo Coman como siempre con el negro Bullrich por Rivadavia ¿no? como siempre con Jorge Bullrich y con todo el equipo de Radio Rivadavia trabajando y siguiendo a los equipos de la zona sur especialmente bueno en este caso hoy nuevamente con Defensa y Justicia con Cristán Suárez pero siempre luchando y dando ánimo a la gente de la zona sur una zona futbolera con muchos equipos y que realmente moviliza mucha gente los fines de semana gracias Eduardo gracias a ustedes y suerte con la transmisión gracias gracias gracias